y y y y y y y y y eso, me estaban moviendo ahí, disparándome de lejos, cuando yo empecé a correr me salió un paso atrás, mira para atrás, hay dos nada más, me estaban dando vidas cuando yo los escuché yo voy atrás de ti, yo voy atrás de ti, hay otro otro ahí viene bueno sende salta con valla no tengo la mate en esa mano, esa pistola no, eso es lo que tu quieres y déjame dormir calentito e eso es lo que tu quieres vayas a dormir porque tienes cruda a la mañana vayas a dormir porque tienes cruda a la mañana vayas a dormir y porque tienes cruda a la mañana vaya a dormir ¿ya estaba despierto Yogi? .... resultado .... Vá徒, váltate, váltate Más todo, que volví bien a las amas Mira aquí están todas las cosas Las cosas que eran tuya Charly también Ah si ese señor tenía una buena Yo compré una Maven ahí Y yo leí hasta la tipa esta Vale, 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 vale Ah, esta la activo bastante bien Mantillito yo creo dejé suelo Me la están disparando para mano izquierda Me la estoy lejos de acá No tengo a Charly en la mera ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado que te va a estar el cabrón esta aquí! ¡Muy dale para atrás! ¡Suscríbete! 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 Tío, yo voy que hay gente acá. Se van a aprovechar para aprovechar y matarte. Joder, puta. Aquí hay barra de la chiquita, dejan aprovechar y cogerla. Miren, yo voy para el hide. Viene gente de atrás también. Voy a coger el hide aquí. Voy a coger, le vienen. Voy a coger la chiquita. Estoy acá, estoy acá. Voy a coger la chiquita. Voy a coger la chiquita. Voy a coger la chiquita. Piche en esos cabrones. Vamos para allá. Voy a coger la chiquita. 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 Qué suerte tienen esos cabrones. Mata a uno. Hay gente aquí también. Voy a coger la chiquita. Voy a coger la chiquita. ¡Muy! ¡Muy! yo tomé un amigo hay uno aquí entrando buuuu wow es un clutch man ¿Puedes seguir jugando o te va? no, no, yo sigo jugando, me lo dije entrar ahora vamos para el lobby, ¿verdad? eso me envió a Luis